Le vamos a pedir ahora a nuestra querida amiga René que acompañada de su papá, su charro chambelán, suban por favor a este escenario. Muchas gracias, bienvenida René. El aplauso fuerte para esta joven integrante de la Escaramosa Charras en Chitlali que hoy será coronada como reina de este 13º Festival Cultural de Charrería. Bueno, le vamos a pedir a Isabel Mezquita Balbuena, se acerquen por favor, junto con Josefina Mendoza. Le vamos a pedir a don Roberto Caso, nos haga el honor también de acompañarnos para que nos hagan el honor de colocar el sombrero y la toquilla y en este momento hacer la coronación de René Primera, reina del Festival Cultural de Charrería, en su 13ª edición. Le pedimos al licenciado Alejandro Amador Sarmiento, tome por favor la cuarta que tienen allá la niña y le haga entrega a nuestra reina de esta cuarta que para nosotros significa el centro de la reina. Gracias, licenciado. El aplauso fuerte para René Primera, a quien le pedimos que ponga de pie para que el público lo pueda ver, para que la afición y la familia Charra la puedan ver y felicitar. ¡Felicidades! ¡Felicidades, René! ¡René Primera! Le vamos a pedir a René que nos dirija unas palabras, por favor. Con el porte que otorga su elegante traje, su destreza con la cuerda y el caballo, ser charro es ir a otro tiempo y a otro lugar. La charrería no es cuestión de dinero o premios, es cuestión de orgullo, de honor y costumbre. Ser charro no es moda, es una tradición. Buenas noches, soy René Primera y hoy estoy aquí frente a todos ustedes portando orgullosamente el traje que ha dado identidad por tantos años a un país lleno de historia, a grandes hombres y mujeres que han dado grandeza a esta nación, el traje de charro. La charrería no podría conceberse sin la mujer una parte primordial del único deporte eminentemente nacional y que vestida de charra le da mayor belleza a la mujer a caballo. Me siento feliz y honrada de representar un ícono cultural de Uchinango, de mi Uchinango, al equipo de charros 5 de Mayo Rojo y a las caramuzas Xochitlano, quienes año con año desde hace 13 años han promovido, difundido y fortalecido la charrería en esta tierra. Tradición que mezcla deporte, cultura y arte. Gracias a mi familia Charra, gracias a todos los presentes, que sea un año lleno de arte, deporte y cultura, que sea un año lleno de charrería. A todos ustedes los invito a descubrir conocer, practicar y amar la charrería, así como yo, como muchos, enamorarse de adoptarla, abrazarla como un estilo de vida que nos enriquece y que nos llena de orgullo nacional. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias René, gracias, gracias, bienvenida. René Primera, con ustedes, reina del décimo tercer festival cultural de charrería. El aplauso fuerte para ella. Le vamos a pedir a nuestras autoridades, a nuestros invitados, vuelvan a tomar su asiento, por favor, y vamos a pedirle a al chambelán de René, a su papá, que se acerque, por favor, con ella. Gracias, 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 Roberto. Gracias Isabel Vezquita Balbuena, delegada de Escaramuzas. Gracias Liz. Gracias a su papá también. Es que esto es familia, sin duda alguna. Dentro de la tradición charra, dentro de la tradición charra, se acostumbra que una vez que la reina ha sido coronada, se acompaña de su chambelán, que en este caso es su papá, ¿qué mejor chambelán que su papá? Para que puedan bailar juntos un vals tradicional en estos momentos. Acompañados del mariachi perla de Guauchinango, el vals Alejandra. ¡Eso es un vals tradicional! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!